Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores. Por favor. 16 hombres, trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, estuvieron secuestrados desde el martes 27 de junio hasta el viernes 30. Todo parece indicar que están siendo utilizados como moneda de cambio para negociar la liberación de la cantante Nayeli Cinco. Pero, ¿quién es esta mujer y qué tienen que ver esos 16 hombres en todo esto? El 27 de junio, un grupo de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas fue secuestrado en la carretera Ocozocuautla-Tuxla Gutiérrez, en esa entidad. En este grupo de trabajadores hay desde jardineros hasta administrativos. Al día siguiente, refiriéndose a estos secuestros, el presidente López Obrador dijo lo siguiente. Que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. El viernes 30 de junio por la tarde, los 16 trabajadores fueron liberados. Llegaron caminando hasta el plantón que mantenían sus familias afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. De acuerdo con la información dada a conocer hasta ahora, los trabajadores dijeron que no habían comido ni bebido agua durante los días que estuvieron secuestrados. Les fue ofrecida atención médica de inmediato. Horas después del secuestro, fue publicado este video en el que algunos de los trabajadores son obligados a leer un comunicado. En este comunicado, los secuestradores dicen que exigen la destitución de Francisco Orantes, quien es subsecretario de Seguridad de Chiapas, así como la de Roberto Yair Hernández, director de la Policía Fronteriza, y Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Preventiva. En este mensaje, los secuestradores dejan claro que solamente tienen problemas con la Policía Estatal de Chiapas. Pero además, desde este primer video, se empieza a mencionar a una mujer, quien más adelante sabríamos que es Nayeli Cinco, una cantante local. Horas después de este video, fue publicado otro, pero esta vez quien aparece a cámara es uno de los presuntos secuestradores y dice lo siguiente. Así como a las 17 personas que tenemos aquí, sabemos a la perfección que son inocentes y no les haremos daño. Solo queremos que nos hagan caso y que devuelvan a Nayeli. Y les devolvemos a todos los trabajadores sanos y salvos. Así queremos que nos devuelvan a Nayeli. Eso nos da a entender que el secuestro de esos 16 trabajadores es un intento por llamar la atención de las autoridades de Chiapas y que les hagan caso a estas personas que secuestraron a los 16 trabajadores para encontrar a Nayeli, quien está secuestrada desde el 22 de junio. De acuerdo con lo que se puede inferir por lo que dicen en el video, no han tenido respuesta de las autoridades, pero sí la tuvieron cuando secuestraron a estos 16 trabajadores. Entonces esperan que, llamando la atención de esta manera, pues les hagan caso y logren también que este cártel libere a Nayeli. Además, en este video los presuntos secuestradores dicen que la hora límite para que se cumplan sus exigencias son las 11 de la noche del 28 de junio. Pero, ¿quién es Nayeli, esta mujer de la que hablan en los videos, y qué tiene que ver con el secuestro de estos 16 hombres? De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, Nayeli Sirene Cinco Martínez es una mujer de 30 años. Se dedica a cantar y hace presentaciones en lugares como bares y antros en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y con este trabajo es que mantiene a su familia. De acuerdo con lo que sabemos, tiene dos hijas pequeñas. ¿Y entonces, en dónde está el problema? Nayeli fue secuestrada el jueves 22 de junio de su domicilio en este municipio. De acuerdo con lo que han dicho testigos a medios de comunicación, un grupo de hombres la secuestró después de encañonar al guardia de seguridad del fraccionamiento en donde vive Nayeli para llevársela de forma violenta. De acuerdo con estas versiones, Nayeli logró esconder a sus hijas en la azotea de su casa antes de que estos hombres se la llevaran. Por lo tanto, sus hijas están a salvo con los padres de Nayeli, pero Nayeli está secuestrada desde ese día. Y aquí es donde las historias de Nayeli y de estos 16 hombres trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas se unen. Y es que una de las exigencias que lee uno de los 16 hombres secuestrados es que la policía de Chiapas hable con Jesús Esteban Machado Mesa, alias El Güerito Pulseras, quien es el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Chiapas. El objetivo de que hablen con él, de acuerdo con los presuntos secuestradores, es que libere a Nayeli Sirene, quien presuntamente es su rehén. Esto quiere decir que lo que están diciendo los secuestradores es que este jefe de plaza del cártel de Sinaloa secuestró a Nayeli y ahora le está exigiendo a la Secretaría de Seguridad que hable con este hombre, con este supuesto narcotraficante, para que libere a Nayeli. Y una vez que lo haga, entonces estas personas liberarán a los 16 hombres trabajadores de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Nayeli fue secuestrada por el cártel de Sinaloa, que se encuentra en una guerra pública contra el cártel Jalisco Nueva Generación por el control del tráfico de personas y de drogas en Chiapas. Y en parte del mensaje que tuvieron que leer los funcionarios secuestrados, se acusa a los tres altos cargos de quienes se está exigiendo la renuncia de tener como jefe a el Pulseras. O sea que este presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa también es el jefe de estas personas que trabajan en la Secretaría de Seguridad. Por eso, una de las primeras exigencias del grupo de secuestradores fue que estas personas fueran removidas de sus cargos. Pero ahora, además de esas renuncias o despidos, están exigiendo la liberación de Nayeli. Bueno, si llegamos al final del video, si vieron el video completo, por favor déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo. Cuéntenos qué opinan sobre este caso y, bueno, cuál creen que debe ser la respuesta del gobierno tanto de Chiapas como federal. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Chau. Chau.